de las entrevistas individuales recomponemos a mis invitados como un panel final en el cual podrán alternar entre ellos más que conmigo. Le dije que quedó pendiente Ingeniero Cabrera en su intervención, un documento que usted quería mostrar por algo antes de que cerráramos esa parte. Sí, Carlos, era justamente por los dineros que se dilapilaban en el pasado. Es así que el 29 de junio del 2010 se aprobó 44 millones para el proyecto de modernización del registro electoral. No se gastó los 44 millones. He podido hacer el seguimiento. Sin embargo, se ha informado a Contraloría de estos asuntos. 44 millones. Sí, me critican que he bajado apenas 130 mil registros del padrón electoral con proceso de investigación, porque el Consejo Electoral no tiene las bases de datos originales, es decir, partidas de nacimiento, partidas de defunción. No tiene, pero se ha investigado. Y con trabajo de investigación se bajó y, repito, con cero costo para el país. ¿Y por qué mucha de la gente que fue parte de eso está allí o la han vuelto a traer? Ya le explico. Primero, permítame dejarle esta resolución del 2010, 44 millones. Carlos, el Consejo Electoral es un ente especializado. El encontrar gente especializada en legislación electoral es complicado. En las universidades no hay ni como materia. Cuando estuvimos con Gustavo Vega en la presidencia se hizo, a través del Instituto de la Democracia, varios convenios. Porque es necesario tener jóvenes... ¿Tenemos que caer en las redes de los mismos? Tenemos... ¿Qué hijo de madre? Ya. Procesos electorales, el mismo caso. ¿Asíten nuevos, pues? Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí está, usted le está viendo a una de mis colaboradoras, de mis compañeras de trabajo, porque así son, mis compañeras de trabajo, que les estoy formando. Les estoy formando. ¿Por qué? Esto tenemos que hacer. Prosigamos con la abogada Goyes. Entonces, usted vio lo que comentó Enrique Mafla sobre la forma en que se podrían no subsanar. Él dice que ya eso está hecho. Compensar los problemas que crea esto de la falta de tercer acta. ¿Qué propone? ¿Qué responde? Lo que yo creo es que tiene que entregarse la información a las organizaciones políticas inmediatamente que se hace ya la información con las imágenes y con los datos desagregados por junta, que eso es lo que nos entregó en el 2017. ¿Cómo se entrega eso? Entregándole un CD. Además, eso tiene que ser a nivel provincial para que cada quien, cada organización política pueda hacer... ¿Un CD en qué rato? Inmediatamente. A ver, hay conteo de datos provisionales, que son inmediatamente después de las 5 de la tarde. Sí. Y a partir de las 9 de la noche, conteo de datos oficiales. Podrían entregarse los datos provisionales, que son los que se escanean en los RTPAs, en una, en un CD, porque es donde más rápido se va a procesar. Y de tal manera... ¿No propone usted un lío más? No, no, no. De tal manera... O sea, un CD por cada junta. De tal manera que las organizaciones políticas, los abogados de las organizaciones políticas, puedan tener esa información allí, revisarla, contrastar con los datos que van a contarse en la audiencia... Ya, ya entiendo la utilidad, supongamos. Y contrastar. Y poder reclamar en la audiencia, porque es el lugar donde tienen que reclamar los partidos. Quiero mostrar el ejemplo. Yo voto en Tarki 420 de Guayaquil, supongamos. El delegado de mi organización política pide un CD de esa mesa, y ahí aparecen las votaciones de esa mesa, ¿correcto? Así cuando se abra esa urna en la delegación, él va a poder ver si lo que dice esa urna de la 400, no sé cuánto, lo que dice es un CD. Así es. Operativamente, ¿es esto posible? Un atito, un atito, un atito, ¿es esto posible? Tecnológicamente, operativamente, se puede hacer mucho más. Y que eso es lo que debería hacerse, se ha intentado en el pasado y ha fracasado. Esperemos que esta vez funcione. ¿Qué es? ¿Cómo lo va a ser? El momento mismo en que estoy escaneando esta acta, con esta huella digital, inmediatamente, ¿no? O sea, a la velocidad de la luz, se publique en una nube, para que todo el mundo tenga acceso. ¿Se sabe qué? No solo a la imagen, sino a esta huella digital. ¿Qué dios es la nube? La nube es esto que todo el mundo utiliza para almacenar sus fotos, para almacenar... Menos yo, yo no utilizo la nube. Y vivo las nubes. ¿Cómo accede la organización política de la nube? A través de internet. Y debería ser directo. A través de cualquier medio. Porque en el 2017 el problema era que nos dijeron, baje acta por acta. Y eso nos demorábamos tres años de embajarnos a las actas. Yo quisiera completar esta idea. A ver, a ver. ¿Y qué me permite esto? A las organizaciones políticas hacer un control electoral. ¿De qué manera? Para darle, no darle tiempo a alguna manipulación. Entonces, si yo espero que se elabore, que se grave este CD, ya en ese lapso de tiempo pueden suceder muchas cosas. Mucho mejor es que inmediatamente esté en la nube. Carlos, le voy a dar la novedad del día. Son tres actas las que están imprimiendo el Instituto Geográfico Militar. La una queda en la pared. La otra va al escaneo, la amarilla. La roja va a la Junta Provincial Electoral. ¿Tres como estas? Sí, algo similares a estas. ¿O esta cosa resumen? No, esto es el resumen del escaneo. Esto es el resumen del escaneo. El acta que va al escaneo es esta. Esta, a ver, esta, ¿dónde está la P1? Sobre rojo, sí. Esta va a la delegación provincial en sobre sellado. En sobre sellado va la delegación. O sea, ¿han subsanado lo que dijo que estaba mal hecho Solanda Goyes? Para mí sí. No es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? A ver. Porque el resumen de resultados solo le cambiaron. Estos son los instrumentos de capacitación con los que ya se ha capacitado a nivel nacional. Estos son documentos oficiales. Están en todos los instrumentos hechos por el CNE ahora. Esos son los que a mí me han entregado. Y hay un P1. Pero es que son tres actas Solanda. No, no. Es la P1 que va en el sobre, que es el de la reserva del archivo electoral. Esa no se abre. La 2, que es en color amarillo. No la tengo aquí. Yo tampoco. Aquí está. La P4, que es para la transmisión de resultados y que es el escaneo. Esta es la que se abre indebidamente en contra de la ley, donde hace el escaneo el operador del escáner. Cuando esta es la que debería llegar en sobre cerrado, así lo dice el artículo 127, inciso 2, a la Junta Provincial Electoral. Y la tercera dicen que es esta. La tercera es la que va en sobre rojo a la delegación, que en caso de inconsistencias o de pedir un nuevo conteo, se abre recién la Junta. ¿Es igual a esta y esta? Sí, son chinales. ¿No es el resumen de datos? No es el resumen de datos. Si necesita una organización política abrir el sobre rojo, está en sobre cerrado. Te acaba de decir que van a hacer, le acaba, perdón, el tuteo, lo que usted dice. Si sucede o no, lo vemos ese día. ¿Qué otros elementos tiene, antes de concluir? Bueno, una de las cosas que yo quisiera decir es que, vuelvo a insistir, este Consejo Nacional Electoral, como todos los organismos que se han derivado del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, post consulta 4 de febrero del 2018, tienen una misión en el país que no se está cumpliendo. La reinstitucionalización del Ecuador no es sólo con el cambio de personas o con personas que vengan a reproducir lo que le criticamos a los 10 años de autoritarismo liderado por Rafael Correa Delgado. Hay que cambiar para democratizar este país y la democratización se hace con actos. Un principio básico, sujeción a las normas. Dos, como en el Consejo Nacional Electoral, el consejero Cabrera acaba de aceptar y dice, no existen otras personas como para que podamos convocar. Allí están el señor Francisco Yepes, Darío Jiménez, Carlos de Aguachi, Fidel y Casa, que eran personas claves y de ultra confianza del señor Juan Pablo Pozo, trabajando ahora en el manejo del proceso electoral. ¿Usted cree que ellos van a cambiar? Por ejemplo, no ha sucedido que se cambie el reglamento de alianzas electorales que fue hecho a imagen y semejanza del interés hegemónico del poder. Ya no se puede cambiar hasta el domingo, no hablemos de lo otro. Sí, este tipo de personas que manejaron lo que la abogada Goyes describe con Pozo, simplemente porque son a otros los consejeros, ahora van a manejar con transparencia esta vaina. A ver, es simpático, se dio varios nombres, yo no hubiera querido dar nombres. No, yo sí. Pero también, pero también en los otros consejeros están gente del pasado. Está, por ejemplo, Lucho Bravo, Luis Bravo, se jubiló en el 2017, pasó desde el 2006 que indicaba Enrique, que incluso fue el problema de voto. ¿Quién va a entrar ya? Está en Cardona 2009, 2011, ¿se acuerdan los votos que bajaban? Luego pasó a la presidencia de la república, como coordinador de la presidencia de la república, el señor Correa. Regresó el señor Yepes, Julio Yepes, que estuvo en organizaciones políticas 2012, se acordará el asunto este de las firmas. No recuerdo más por este momento porque yo no traje una lista. Incluso el mismo Fausto Camacho estuvo desde el 22, más o menos, nosotros nos posicionamos el 20, el 22 estuvo, incluso le dieron clave de acceso al quipus y al cimbra. ¿Qué es el quipus? Son los sistemas institucionales. ¿Qué es el cimbra? Razón por la cual... Sistema de correo electrónico. Correo electrónico interno. ¿Fusto Camacho estuvo vinculado a este CNE, quiere decir, a este? Sí, estuvo. ¿A este que preside Atamayint? Sí. ¿Desde cuándo? Estuvo desde el 22, me parece que hasta el 2 de diciembre, no estuvo en nómina, no estuvo en nómina, estuvo presente. Incluso le dan claves. Razón por la cual yo pongo la denuncia. ¿Quién le dio claves a Camacho? Yo pongo la denuncia, tanto en Fiscalía como en Contraloría, indicando que se ha dado claves a personas que no pertenecen a la institución. ¿Quién integró a Fausto Camacho? Desde la vicepresidencia solicitan la clave que se le dé. José Enrique Pita. Sí, solicitan que se le dé la clave. Eso es ilegal. Eso es ilegal porque no es personal que estaba enrolado en el... Ok. Ya, entonces, son gente del pasado que también han estado, Carlos, no es solo tales y tales personas. Aclarado. Vamos a concluir con una recomendación de cada uno de ustedes al elector sobre cómo comportarse el domingo. Por ejemplo, la señora Acero tuvo la infeliz idea de que no lleváramos celular, que felizmente desechó, porque yo o nosotros queremos tomar foto de mi voto para ver si en la urna aparece mi voto, como yo lo marqué, o del acta después que haya el escrutinio y servir como elemento de control electoral. Ahora, solo como un ejemplo, sin querer que se refiera a esto. Después de lo que hemos hablado, ingeniero, usted técnico en informática, PHD en esta materia, ¿qué recomienda al elector? Bien, lo de la Cámara es controversial porque el voto debe ser tan secreto que ni nosotros podamos demostrar a terceros como hemos votado, porque estaríamos sujetos a chantaje, a venta de votos. Yo con la Cámara puedo decir, yo voté por tal y comprar votos o estar sujetos a diferente tipo de presiones. Ok. ¿Qué recomienda al elector? Yo lo que recomiendo es diseñar un sistema de control electoral porque todavía existen estos vacíos, que deben ser cubiertos a futuro con tecnología, que ya existen. Pero no para el domingo. No para el domingo. ¿Qué recomienda para el domingo? Elector, están huyendo ustedes a una eminencia en informática electoral. ¿Qué les recomienda? Bueno, el punto crítico para mí es el reconteo de votos. Vayan, visiten las bodegas. No pierdan el control de estos procesos de reconteo que se van a realizar en cada una de las provincias. Ok. Aquí, por ejemplo, en Guayas, vamos a tener creo que 150 juntas de escrutinios que van a estar listas para realizar este reconteo. Ok. Con todo ese desbarajuste que se da muchas veces, ¿verdad? Y el caos que se arma, ahí puede suceder muchas cosas. La misma inquietud. Después de lo que hemos analizado, que no es todo, pero es mucho de lo principal, ¿con qué actitud ir, abogada, Solanda Goyes, el domingo? Sin desmoralizarnos y a la vez sin contribuir en más obscuridad. Bueno, pero primero yo quiero contestar el tema del por qué dije los nombres, ¿no? ¿Por qué digo los nombres? Porque el Ecuador entero fue testigo durante 10 años de un modelo que estaba cansado y que de forma generalizada se les ha dicho construyeron un sistema electoral que contribuyó a la hegemonía de un poder ilegítimo que tenía intereses muy particulares de mantenerse en el poder por el poder. Estas personas sirvieron a ese modelo y distorsionaron las normas, los procesos electorales y están manejando ahora el proceso electoral. Cuestionamientos que no hay sobre las otras personas señaladas. Esa es la gran diferencia. Aclarado esto... Sobre mi pregunta fundamental, su orientación para el elector. Para que la gente no se quede con la conclusión, esta abogada Goyes dijo que esto no ha cambiado y no voy a votar, voy a votar como me da la gana, o de Guatemala pasamos a Guatepeor. ¿Qué es lo que la gente puede inferir de su opinión? Mi recomendación a la ciudadanía en general es que el 24 de marzo, después de la elección, todos tenemos derecho por norma constitucional y norma legal de convertirnos en veedores y vigilantes del proceso electoral. Por lo tanto, la ciudadanía y por las dudas que existen sobre la elección y la forma del conteo de los votos en el Consejo de Participación Ciudadana, perfectamente podría asistir a chequear, de tal manera, con una actitud constructiva. La idea, a chequear en el conteo, en el escrutinio que se hace en la Junta Receptora del Voto, que es donde se podría acceder. ¿En la delegación provincial? No en la delegación provincial, en la Junta Receptora del Voto cuando se hace el conteo. ¿En la mesa? En la mesa, claro. Pero eso va a ser más relajo, usted está llamando a que todo el mundo vaya allí. Sí, sí, y cuando haya elecciones apretadas, lo que saben que van a perder, arman un guirigay, dos miembros de las Fuerzas Armadas no van a poder lanzar ganas de bala y se va a fregar esta cuestión. Para eso hay delegados de partidos, porque invitan a la gente que vaya a su mesa. El tema allí es que nosotros creo que tenemos que dar un salto hacia una cultura democrática diferente. Aprender a perder, pero mirando que las cosas se hagan bien. Ese es un tema cultural. Muchas gracias. Igual, su recomendación para el domingo 24. Carlos, este Consejo Electoral responsablemente trabajó en el transitorio. En el caso mío, al inicio hablábamos del presupuesto. Carlos, ninguna de las adquisiciones que estaban previstas se ha dejado de comprar por falta de presupuesto. Ningún proceso se ha dejado de realizar por falta de presupuesto, como primer tema. Segundo, este Consejo Electoral no solo es de dientes para afuera la transparencia. Estamos armando una comisión técnica para la transparencia de la información. Primera vez, Carlos, y con toda la apertura, sin firmar compromisos de confidencialidad. Y sin posibilidad de que puedan cambiar nada. Que puedan... Nos llamaron hace dos o tres semanas. ¿Qué pueden cambiar hace dos o tres semanas? A ver... Chévere, ¿no? Ah, no, Carlos, pero esto no es que es solo para este proceso. Este es con miras al 2021. Ah, para eso se puede cambiarse el código de la democracia. Vamos a hacer verdaderas auditorias para este proceso. En cuatro o cinco meses sería una irresponsabilidad cambiar un sistema informático. Ok. Una irresponsabilidad si es que en cuatro o cinco meses me pongo a cambiar y salir a un proceso tan complicado sin hacer las debidas pruebas. Eso sería grave. Eso quería que diga, discrepio yo, no con usted. Eso quería que diga y nadie lo ha dicho así de claro en ese CNE. ¿Qué más? Tenemos que concluir. Hemos invitado observadores, hemos tenido ciertas discrepances con la OEA. Hemos dejado a un lado. Que vengan y observen porque no tenemos nada que esconder. Que el pueblo ecuatoriano se acerque a ejercer su derecho al voto confiado en que este consejo electoral va a hacer respetar su decisión. Los gobernantes que elija el pueblo, ellos estarán al frente. Ok. Ese es nuestro ofrecimiento. Ahí cerramos. Nos hemos excedido de tiempo, pero más que valía la pena. Disculpo con la programación, el siguiente programa y el canal. Hasta aquí la opinión de mis invitados sobre qué esperar, qué corregir y cómo actuar ante las próximas elecciones. La mía es que no podía existir una elección mejor organizada si se tardó tanto en reestructurar el CNE. Presidido por Nubia Villasís, con cinco correístas devenidos en Morenistas para cubrir su retirada y dejar enclavados allí normas de estructuras y funcionarios que responden a una lealtad con quien los encumbró y no con el pueblo ecuatoriano que les pagó sus sueldos. Poco de eso cambió el CNE transitorio y muchos han regresado con el CNE definitivo, cuya presidenta tiene como su jefe de despacho a Francisco Yepes, íntimo e incondicional de Juan Pablo Pozo. Yepes manda y ordena por ella. Con o sin su conocimiento. Y como ese funcionario muchos, la consejera indígena Acero, quien se cree responde al morenismo, tiene como su asesor a un ideólogo, el correísmo, exasambleísta de AP y exfuncionario de la década perdida en la Cancillería en el Ministerio del Interior, el doctor Francisco Paredes. ¿Para qué están? ¿Para qué están? Para asignar a los candidatos de Correa más puestos de los que les dan sus votos en los lugares donde las diferencias se lo permitan. Para eso. Y para decir que la fuerza que más alcaldes, concejales y prefectos tenga, que no serán ni el correísmo ni el morenismo, ganó las elecciones porque su mayoría de tres controla un organismo de cinco. Y así ser ellos, los maestros del fraude, quienes ahora denuncian fraude para justificar su decadencia. Está en ustedes, no hacerles del juego, yendo a votar, ahora más que nunca, escogiendo lo mejor si no existe lo ideal y facilitando con su actitud lo que el CNE no ha sabido facilitar con su gestión para que estas elecciones signifiquen un nuevo paso hacia la democracia. La transición de una dictadura a una democracia es lenta e imperfecta. Cuando no se produce, por una revolución sangrienta. Hagamos por lo menos entonces que el 24 de marzo sea indetenible. Hasta el próximo programa, adiós mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.